Hola, gente bella. Bienvenidos y como siempre espero que todos ustedes estén seguros y cómodos y con las personas más importantes en tu vida. Voy a leer otro poema de Extravagaria de Neruda. Bueno, y el poema de hoy es titulado Olvidado en Otoño. Olvidado en Otoño. Eran las siete y media del otoño y yo esperaba, no importa a quién. El tiempo, cansado de estar ahí conmigo, poco a poco se fue y me dejó solo. Me quedé con la arena del día, con el agua, sedimentos de una semana triste, asesinada. ¿Qué pasa? Me dijeron las hojas de París. ¿A quién esperas? Y así fui varias veces humillado, primero por la luz que se marchaba, luego por los perros, gatos y gendarmes. Me quedé solo, como un caballo solo, cuando en el pasto no hay noche ni día, sino sal del invierno. Me quedé tan sin nadie, tan vacío, que lloraban las hojas, las últimas, y luego caían como lágrimas. Nunca antes, ni después, me quedé tan de repente solo y fue esperando a quien, no me recuerdo, fue tontamente, pasajeramente, por aquello fue la instantánea soledad, aquella que se había perdido en el camino y que de pronto como propia sombra desenrolló su infinito estandarte. Luego, me fui de aquella esquina loca, con los pasos más rápidos que tuve. Fue como si escaparara de la noche o de una piedra oscura y redadora. No es nada lo que cuento, pero eso me pasó cuando esperaba a no sé quién un día.